Bien, muy buenos días, estimados amigos. Quien les habla, Fidel Nicolás Mendoza y Amaz Ponca. Viene a ser invitado por la institución Escuela Garantista para encargarse del dictado de un curso especializado en el delito de lavado de activos a la luz de la jurisprudencia suprema. Es una materia sumamente interesante y manifiestamente de vigencia que duda cabe que el delito de lavado de activos viene siendo de un nivel de aplicación a nivel fiscal, judicial, expansivo, plenamente promovido, estudiado, debatido. Y esto, por supuesto, va más allá de los denominados casos emblemáticos y se extiende a diversas investigaciones ya en vigor en una problemática sumamente compleja. Por esa razón, cuando se me convoca para llevar a cabo este curso, se me planteó la posibilidad de realizarlo en seis sesiones sabatinas en vivo que van a iniciar este sábado 23 de mayo y va a concluir el sábado 27 de junio. Para tal objetivo, nosotros hemos planteado un esquema de trabajo analítico a partir del estudio del tipo penal del lavado de activos. En segundo lugar, el tratamiento de los llamados delitos conexos al lavado de activos. En tercer lugar, la investigación y probanza del lavado de activos. Y en cuarto lugar, el cuarto módulo tratará de hacer un análisis específico sobre las casaciones diversas que ha emitido la Corte Suprema sobre la materia y la sentencia plenaria casatoria 1-2017, en la cual la Corte Suprema de Justicia, las salas penales de la Corte Suprema de Justicia, han dado unas directrices interpretativas bastante interesantes y que merecen ser puestas en debate, en controversia. Por esa razón, quien habla, se ha dedicado varios años al estudio del delito de lavado de activos a nivel del posgrado. Esta materia me ha permitido el logro del título de doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca y forma parte de mis preocupaciones, tanto evidentemente en el ámbito académico, pero también en el ámbito del litigio penal al cual me dedico. Esto me ha permitido poder intercambiar experiencias muy importantes con jueces, fiscales, procuradores especializados, todos en el delito de lavado de activos, a nivel de las capacitaciones que he brindado para diversas instituciones públicas, como la Academia de la Magistratura, del cual soy profesor, Ministro Público, Poder Judicial, Ministerio de Justicia, así como también en universidades donde imparto esta materia. Por esa razón, pues, muy cordialmente les invito a que puedan participar de esta experiencia académica de contenido teórico o práctico que no me cabe la menor duda será de suma utilidad para ustedes como operadores jurídicos. Así que quedan cordialmente invitados a participar de este curso especializado en estas seis sesiones sabatinas que van de las 11 de la mañana e inician este sábado 23 de mayo. Un saludo a su amigo Fidel Mendoza.